Bueno, pues se le ha criticado muchísimo al presidente Andrés Manuel López Obrador el no felicitar a Joe Biden, el virtual ganador de las elecciones en los Estados Unidos y pues, ¿qué opinan yo de todo esto? Pues realmente, primero habría que conocer un poco la situación realmente el proceso electoral en los Estados Unidos no va a terminar hasta el 8 de diciembre hay personas que están muy contentas del virtual triunfo de Joe Biden sin embargo, y hablan de que Joe Biden es una persona muy humana y muy humanitaria sin embargo, hay que ver que Joe Biden ocupó cargos importantes en el gobierno de Estados Unidos como fue en el Senado de los Estados Unidos, fue presidente, me parece que en el Senado fue vicepresidente durante la gestión de Barack Obama es amigo muy cercano de Barack Obama, es un demócrata que tuvo una participación muy activa, tiene mucho que ver Joe Biden en los conflictos que hubo en las guerras de Irak, de Serbia, Libia y para los que piensan que Joe Biden es una persona muy humana y muy interesada por los asuntos de México pues sí que Joe Biden estuvo muy interesado en los asuntos de México cuando siendo él parte del Senado, presidente, me parece que del Senado de los Estados Unidos autoriza esta operación conocida como The Fast on the Furious que es rápido y furioso por primera, la cual se introducen de manera ilegal a territorio mexicano más de 2.000 armas de fuego de alto poder por un costo más o menos de 1.5 millones de dólares causa muchísimas muertes esto en México no solamente causa la muerte de con nacionales sino que causa la muerte también de algunos miembros del personal me parece que de la DEA de los Estados Unidos es increíble la cantidad de gente que muere a causa de esta operación rápido y furioso que es precisamente autorizada y promovida por Joe Biden durante su gestión en el Senado de los Estados Unidos o sea, esta persona es Joe Biden a Joe Biden es un demócrata a Joe Biden le gusta mucho la guerra hubo muchísimas guerras en las que está descubrido hay este personaje Joe Biden y para los que dicen que es una persona muy monetaria pues yo lo vería un poquito lo pondría un poco en tela de juicio y ya respecto a qué opino de si el presidente Andrés Manuel López Obrador el hecho de que no reconozca todavía o que no felicite a Joe Biden pues le parece, a mí me parece en lo personal una posición sumamente inteligente por parte de Andrés Manuel López Obrador del presidente porque realmente este proceso aún no ha terminado termina hasta el 8 de diciembre y realmente hay que ser muy cautelosos algunos presidentes, algunos jefes de Estado ya han felicitado a Joe Biden sin embargo, presidentes o jefes de Estado tan importantes como Xi Jinping de China o Vladimir Putin de Rusia no han realmente todavía felicitado a Joe Biden porque son personas sumamente inteligentes y sumamente cautelosas como lo es nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador realmente es muy, muy delicada la situación que está realmente enfrentando el gobierno de México y realmente es de reconocer la posición es de destacar la posición del presidente de México de ser realmente cauteloso hay que ser cautelosos con esta situación pero Joe Biden pues si gana, que bueno que están a favor de Joe Biden pero me parece a mí que Joe Biden pues es una persona y será una persona difícil de tratar que le gusta mucho la guerra y yo creo que se vienen muchos conflictos internacionales y muchos conflictos bélicos y muchos cambios importantes no muy favorables si es que llega a ganar Joe Biden realmente para los que hablan muy bien de la situación de los mexicanos que están en Estados Unidos hay que ver que cuando estuvo durante su gestión Barack Obama fue el presidente de los Estados Unidos que más mexicanos deportó realmente y se dieron varias guerras importantes durante la gestión de Barack Obama cosa que no pasó con Donald Trump y pues ahí yo dejo la reflexión y la verdad es que pues Susana Zabaleta habla por ella y felicitarla en nombre de todos los mexicanos en lo personal en mi nombre no me digas que yo de parte de mí porque pues aún no o sea realmente hablas por ti Susana Zabaleta por ti nada más por ti nada más no 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 no